... Con motivo del Día del Flamenco, la ciudad celebra una programación extensa durante todo el mes de noviembre. Una de las actividades se ha celebrado en la Fundación Cajasol, en la Casa Pemán... ...y ha sido la Mesa de Debate Iberoamérica y Cádiz Unidos por el Flamenco, que ha moderado Cristina Jerez. Buenos días. Estamos celebrando el Día Internacional del Flamenco y estoy muy contenta de estar haciendo esto en Cádiz, precisamente. Estamos, bueno, creo que hablo por parte de todos, muy agradecidos con el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, con Cajasol, con patrocinadores, organizadores, con nuestra amiga también que nos organiza tantas cosas divertidas. Y me llamo Cristina Jerez, soy la presidenta de la Fundación de Arte Flamenco, que lleva mi nombre, cuya sede se encuentra en la calle Pureza, en Triana, y que existe desde el año 1996. Aunque nací en Nueva York, he vivido más tiempo en Europa que en Estados Unidos. Soy licenciada en Literatura Comparada, carrera que estudié en la Universidad de Colombia, en Nueva York. También estudié arte dramático y trabajé como montadora de cine en París durante diez años. Mi padre, que tenía algo de sangre española, me introdujo al flamenco durante mi infancia. Cuando me pidió Carolina que moderara esta mesa, acepté la invitación, con un sentido de honor, desde luego, pero sin pensar en qué consistía mi papel. Solo me acordé de la intensa atracción que siento por Cádiz. Espero que me perdonen mi falta de experiencia. Menos mal que nos hemos conocido aquí y ya somos amigos. Los que estamos en esa mesa somos un grupo muy heterógeno, pero creo que durante nuestra charla se notará que tenemos mucho en común, sobre todo la afición por el flamenco, que es hoy lo que estamos celebrando. Bueno, ya ha presentado Carolina. Me siento muy humilde de estar rodeada de gente que tiene currículum tan importantes. Javier Osuna, presentador y productor de Canal Sur, humorista, guionista, escritor, conferenciante, poeta. Bueno, y Andrés Hernández Pituteque, que es guitarrista, ganador del premio del tercer concurso de guitarra flamenca, niño Ricardo, en la categoría no español, compositor, letrista, productor, docente. De todas formas, si yo fuera a hablar del currículum de cada uno, bueno, se me terminaría el tiempo, desde luego. Yo no puedo ni realmente abreviar ni tampoco controlar los relojes. Entonces, no lo puedo hacer. Yo puedo decir que estoy rodeada de gente muy, muy importante. Luego, también está aquí en Carnanillo. Bueno, se conoce mucho, todo el mundo la conoce aquí. No hace falta decir mucho. Es una gran cantadora que ha estado siempre muy arropada por los mayores y que también ha cantado mucho para el baile, que es otra profesión más, ¿verdad? Y, bueno, es un honor estar sentada aquí con ella. Ana Paula Campoy, bueno, pues viene de Brasil. Mi madre era brasileña, entonces tenemos algo en común. Lo que no tenemos en común es que ella baila. Pero, en fin, no se puede tener todo, ¿no? Y, además, organiza un festival de flamenco en Sao Paulo y hace, bueno, mil cosas interesantes por muchos sitios. Agustín Gallardo, bueno, la verdad es que lo busqué en internet y me equivoqué. Encontré a un Agustín Gallardo Soler, que es un médico psiquiatra de Almería, muy conocido. He especializado en casos extremos y yo pensé, bueno, pues mira, esto también es interesante, ¿no? Pero resulta que no, que no es aquel. Este es de Córdoba, Argentina y es un especialista en comunicación. Y, bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, que estoy rodeada de talento. Yo, personalmente, yo no soy flamencóloga, yo soy buena aficionada. Con los años algo he aprendido, pero me dejo guiar por mi sensibilidad personal, en mis gustos. Y me propuse el proyecto de la Fundación realmente por motivos muy personales y egoístas. Yo quería poder disfrutar del flamenco en las mejores condiciones y creo que lo he conseguido. Bueno, entonces, hoy se va a hablar de los temas también que quieran ustedes y que quieran aquí mis compañeros. Lo que destaca es que somos varios extranjeros y no sé si podemos empezar con el tema del flamenco en el extranjero y cómo se vive en el extranjero, cómo se promociona el trabajo que da este proyecto de locos. Entonces, vamos a empezar con Pitu, ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos en la hora intermedia. Bueno, no sé un poco cómo enfocarlo, porque yo en realidad tengo la vivencia, por una parte, de vivir el flamenco en el extranjero y después, de alguna manera, ya de hacerme hijo adoptivo. Viví nueve años en Sevilla y ya estoy transformándome un poco en gaditano. Y la verdad, claro, que es un proceso que en realidad te cambia la vida completamente. Son muchos aspectos. Realmente, ayer estábamos hablando justo en el público en Canal Sur que el flamenco, por una parte, tiene, es verdad, es patrimonio inmaterial de la humanidad, pero a la vez es muy regional, es muy local. Entonces, encontrar el equilibrio de realmente tú como extranjero ser tú mismo en una cultura que es de tradición y de la tierra es un viaje de toda la vida. Porque una cosa, por una parte, es aprender el lenguaje del flamenco, aprender los códigos, aprender las bases, que ya solamente eso es para una vida completa. Y después, lograr ser tú mismo, de donde tú vienes, de tu tierra, comprendiendo y asimilando ese lenguaje. Entonces, yo en ese camino estoy. O sea, ese, por una parte, claro, yo trabajo mucho con Encarna, trabajo mucho con José, que de alguna manera para mí es como el pilar y el cimiento. Porque ellos, por ejemplo, son cantadores que cantan la tradición. Aunque después quieran hacer otras cosas, pero son cantadores que tienen la base. Y para mí es realmente estar en contacto con esa esencia que es fundamental. Y por otra parte, tengo a mi lado, como yo lo digo, la cordillera metida adentro. Entonces, por otra parte, aunque aprenda la soledad de Cádiz, la soledad de Triana, las alegrías de aquí, lo que es Cantiña, todo ese mundo que es infinito, para mí lo que me salva de alguna manera la locura y la obsesión es decir, bueno, ¿quién soy yo dentro de todo esto? Entonces, para mí es reconocer, como Andalucía lo tiene muy claro, Andalucía es mora. O sea, aquí estuvieron 800 años. Y en América estuvieron 500 años los españoles. Entonces, gran parte, desde el idioma hasta, no sé, la guitarra, el instrumento que se toca allí en todas partes, formas de la danza, formas del folclor. Está la cultura. Lo que pasa es que de alguna manera hay que ir quitando escombros y viendo, bueno, qué es lo que viene de aquí, qué es lo indígena, qué es lo español, qué es lo árabe, qué es lo africano. Y eso, una vez viendo todo eso, decir, bueno, ¿con qué vibro yo? ¿Con qué resono yo? Y intentar encontrarte a ti mismo, que al final creo que el estar en el arte es para eso. Si no, yo creo que es un camino de, al final, de locura. Desde luego. Y nos vamos a tener que rehabilitar con el Agustín Gallardo de Almería. ¿Tú sentiste rechazo en algún momento cuando llegaste aquí? Mira, hay una regla general que hasta el día de hoy la puedo corroborar, es que los grandes artistas nunca te hacen sentir mal. Yo los episodios que he tenido no es llamarlo racismo o discriminación para nada, porque en realidad yo te diría que el 98% del tiempo me he sentido muy bien tratado. Porque, por ejemplo, en Sevilla he visto que la guasa es para los mismos sevillanos entre ellos, o entre Sevilla y Cádiz, o sea, guasa y para regalar. Eso, no por ser extranjeros, van a tener algo especial. Pero si alguna vez me he sentido un poco mal, muchas veces ha sido con gente que yo la he visto con el tiempo mediocre. Pero con los grandes artistas, con Ancani he estado mucho tiempo, con Farruquito, con gente. Son los primeros que te abren y si te dicen algo es para que tú crezcas. No es para simplemente hacer un daño gratuito. Sí, yo creo que lo importante en estos casos, cuando vienes como inmigrante, de alguna forma, es rodearte de gente buena, ¿no? Y he tenido esta suerte también, como tú. Y entonces, al final, la opinión de los demás importa muy poco. Lo que importa es la opinión de los que están contigo y además te aconsejan para que no metas la pata. Y esto nos hemos beneficiado, yo creo, los dos de esto, ¿no? Bueno, de hecho, Cristian, es una anécdota un poco curiosa, pero cuando conocí a Encarna, porque yo la conocí primero y yo también, yo antes tenía su disco Barcas de Plata antes de conocerla a ella. Y cuando la conocí y la vi tan buena gente, dije, algo no me cuadra a mí, algo encierra que no... Porque yo decía, claro, si sobrevive con los Farruco, que como yo no los conocía, yo dije, eso es como sexo, droga y rock and roll. Y te das cuenta que en realidad no es tan así. Y yo cuando la conocí, dije, bueno, pero algo esconderá. Esto no me cuadra a mí que me hable y que sea tan buena gente. Y que desconfía. Y al final me tuve que casar. Te pasaste a la ventana, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Agustín, ¿cómo lo has vivido tú? Acércate ahí. Bueno, yo también, hermano chileno de Pituquete, yo vengo de Argentina, de Córdoba más precisamente. Y a mí una cosa que me gusta mucho cuestionar cuando se hablan de estos temas es qué accesibilidad presta uno o qué accesibilidad puede presentar alguien que viene desde afuera o que vive el flamenco desde afuera porque por alguna causa ha llegado a otros países en todo un proceso de internacionalización. y donde yo, habiendo estudiado comunicación social y habiéndome interesado por el periodismo y habiendo investigado un poco, yo he hecho todo un camino donde me he hecho este tipo de preguntas. ¿Qué accesibilidad tengo yo desde afuera para acceder realmente a un material o a una vivencia lo más parecido o lo más cercano a lo que dicen, bueno, lo que decía recién Pituquete o lo que yo personalmente vivo actualmente estando acompañado de estos seres tan especiales y tan grandes? Pienso que no todo el mundo tiene la posibilidad y por eso lo he estudiado desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista periodístico, donde muchas veces uno quiere acceder a un material y tiene que pasar por mucho tiempo, muchos años, de ir limpiando mucho material. O sea, hay mucha mezcla y mucha ambigüedad a la hora de buscar información desde el extranjero para enterarse realmente, diferenciar un cantador del flamenco más tradicional de un cantador del flamenco más popular o inclusive de algo más fusionado. Desde el extranjero yo veo muchos casos y lo he pasado por experiencia propia de hacer todo un camino muy largo y de haberle ido, hasta he leído al compañero Javier en muchas ocasiones en investigaciones, o sea, hasta llegar a un punto donde yo pueda tener un poco más de paladar, que eso es muy complicado. Y muchas veces ocurre que las academias o los espacios de formación en el extranjero no logran completar o no logran compartir algunos elementos que ayuden a uno a adentrarse en lo que es por lo menos diferenciar algunas cosas, por lo menos enseñar la afición desde un punto de vista más tradicional o por lo menos tener un poco más de... Es como que en muchas cosas yo veo que en el traslado y en esta universalización del flamenco quedan en el camino, en el mar, como que sin el barco hubieran quedado un montón de elementos que son importantes para entender el flamenco, la vivencia y sobre todo para proponer y promover un flamenco más... que sea más sustentable en el tiempo. Yo, de mi experiencia en Córdoba... ¡Qué bien dicho! Tenemos un... En mi caso, ¿no? O sea, en Córdoba teníamos un solo cantador que sabía dos cantes, un guitarrista que sabía un toque, pero hay dos tablados, hay todos los años... Entonces, todo el mundo está muy loco y muy... Hay mucha afición, el flamenco gusta mucho, pero mi misión o mi interés siempre ha sido cuestionar qué elementos faltan que los estoy aprendiendo ahora y estoy intentando buscar esas respuestas. ¿Qué elementos faltan para que la cadena de aprendizaje y de formación y sobre todo de adentrarse realmente en lo que es, faltan en esa estructura? Sí, es normal. Bueno, además es que el flamenco es tan complejo, no acabamos nunca, ¿no?, de aprender. Uf, yo voy a clase todo lo que puedo en mi escuela y hablo mucho con artistas y yo veo que, bueno, eso no tiene fin, vamos, es una verdadera locura. Yo me acuerdo dentro en los primeros años en Andalucía que justamente cuando aquí decían no, 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 por soleado lo de toda la vida o no, por alegría lo de toda la vida, eso es lo que los de fuera no saben y que muchas veces los de aquí no saben. A veces los códigos básicos. Entonces, claro, la gente de fuera está lleno montando coreografía, montando... Pero cuando vienen aquí dicen no, 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 hacemos tarantos como toda la vida. Eso es lo que no sé. Sí, sí, sí. Y ahí está el... Sí, claro. No, es que el conocimiento es lo que falla mucho, ¿no? Y yo creo que falla también incluso en España, ¿no? Yo veo jóvenes artistas aquí que a lo mejor cantan dos, tres cosas maravillosamente bien, pero luego empiezas a hablar y te das cuenta de que no saben ni lo que están haciendo, vamos, ni de dónde viene, ni por qué, ni las variaciones que han aportado los antiguos artistas. Es que hay una falta de información terrible y es lo que intentamos hacer en mi escuela. La teórica es muy importante. La enseña una chica que se llama Pepa Sánchez, que también es mi directora, que es la hija de Naranjito de Triana, pero que también tiene un doctorado ahora en flamenco. Y claro, yo creo que es importante siempre aprender en un contexto cultural. Yo creo que esto es fundamental. Bueno, y ahora, mi compatriota aquí, ¿qué va a decir? Primeramente pido que me ayude con el español, ¿vale? Sí, 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 vamos. Hablo más o menos. He aprendido así de escuchar el flamenco o una u otra clase en la universidad, pero es difícil porque no es mi idioma. Entonces, empieza ahí mi problema. Nuestro problema en Brasil con el flamenco, el idioma, es uno. Entonces, bueno, he empezado el flamenco muy joven, con 13 años. Bueno, yo empecé con Valé, pero luego con 12 años descubrí el flamenco, pero un flamenco que no tiene nada que ver con España. Un flamenco un poco comercial y distante de la cosa de la tradición, del cante y luego esta distancia desde muy chica he comprendido que yo tendría que intentar eliminar. Entonces, empecé a buscar flamenco en Brasil y ver que no tenía algo de verdad y por suerte he tenido mucha gente, muchos maestros que me hayan ayudado, pero empecé también a buscar para producir algo más serio, más en serio y también para sentir propiedad de lo que yo estaba haciendo. Entonces, por eso, mi formación en la universidad. yo he buscado la formación en una universidad súper conceptuada que es Universidad de San Pablo y busqué relaciones públicas, comunicación social y era la única en la clase que me quería dedicar a la cultura y eso en Brasil es, pues, esta chica está enferma porque podría ser, tenía un montón de dinero, vivir, bueno, en empresas súper grandes pero yo siempre imaginaba que si me enteraba de cómo llegar hasta la cultura y mostrar que el flamenco también tenía que ver con nosotros porque yo siempre sentía que tenía que ver conmigo, que era parte de mí y busqué por medio de la universidad un estudio hasta posgrado de cultura híbrida que es donde veo el flamenco que es híbrido. Entonces, esto, para poner en Brasil aquí yo veo las personas mirándome con ojos así que guay, que bien, pero allá no, está loca, flamenco, flamenco es España, claro, no, hay la tradición. Esto es juego que sufrimos en Brasil porque, total de acuerdo con Andrés, que buscamos una identidad pero sin la tradición no somos nadie y nos perdemos. Entonces, veo en Brasil un juego un poco desequilibrado. Hay gente que quiere hacer pero quiere hacer una cosa que no es flamenco y utiliza el lenguaje pero no es y el flamenco es algo más completo y necesidad de estudio, de profundidad, profundidad. Y nada, entonces, con la feria con otras dos compañeras que es un evento que intentamos buscar un momento de discusión, de estudio, de traer maestros. Este año pasado hemos tenido la oportunidad de tener en carne y en pitú con la parte de guitarra y cante porque allá todos quieren bailar, quieren ser bailadores de tablao pero no saben qué es tablao, no saben qué es cante, no saben nada. Y muchas veces empiezan a crear y no de verdad hacerlo. Entonces, es una búsqueda muy, muy dura. Cuando llego aquí yo veo, ay, por Dios, hay caminos que están bien pero hay caminos que, ¿sabes? Y así vamos y intentamos seguir estudiando. La suerte que creo que nos ayuda es la parte de las redes sociales, el de la internet. Eso, bueno, mi experiencia en tablao, por ejemplo, pues yo he hecho mucha clase, me meto siempre, me voy siempre a Madrid, a amor de Dios, he ido a Sevilla, me he hecho cursillos con mucha gente de Sevilla también, Juan Amaya, Farrucos, pero mi experiencia en tablao, que es ahora, todos mis maestros dicen, Ana, no tiene que meterse en clase de cursillo, ahora tiene que hacer tablao. Es como dice Betú, la soleada de toda vida. Vale, porque yo sé un cante, dos, y ahí voy buscando y el cantador de allá no sabe cantar. Entonces, eso es una locura, muchas veces me pego y digo, pues que es una locura, pero seguimos fuerte y a lo mejor voy a coger algo de aquí. Qué bien, pues la verdad es que has dicho muchas cosas muy importantes, muy fundamentales y tú hablas de tablao, pero es que el tablao también es, bueno, es la mejor escuela desde luego, pero esta, claro, es una cosa que no se prepara, llegas ahí y te encuentras con otros artistas a los que no conoces, a ti mismo te falta información, sobre lo que vas a hacer y yo creo que te hace falta un valor para salir en un tablao, de hecho, yo he creado una asignatura en casa que se llama tablao, porque ahí, bueno, pues sale la japonesa y no sabe lo que va a tocar el guitarrista y tiene un segundo para adaptarse y yo creo que esto es muy importante, muy importante porque si no, yo no sé cómo resiste, yo tendría una úlcera, pero yo veo también un amor algo en Brasil que no es normal y esta afición es algo que hay un motivo, yo creo, que la gente quiere aprender, quiere disfrutar, entonces yo creo que son oportunidades que tenemos que buscar para mezclar y también quedar sin ser, no sé cómo decir en español, pero víctimas, como hay, aquí no tenemos, aquí no podemos y tenemos que buscar, traer a la gente, abrir los caminos y nos poner iguales, hay una distancia, por ejemplo, las peñas en Brasil, yo creo que ha empezado hace seis años. bueno, hay una, donde, en Minas, no, en Minas, no, donde hay una peña que me sorprendió mucho en el norte, no sé por qué. hay sitios súper, súper increíbles, pero que veo es esa cosa de quedarnos juntos, sin, yo veo un problema muy grande en Brasil, el más grande que veo es que la parte económica y financiera es la que move, y eso es un poco malo, por ejemplo, las clases. No puedes traer a mucha gente, yo esto, esto lo veo. Sí, y también a la gente que se dedica al baile, muchas veces no se dedica para buscar algo de la cultura, el flamenco, es más grande que nosotros. Esta forma de pensar no son de todos, entonces, siempre cuestionando y buscando algo, pero estamos en una búsqueda, como he dicho. Pues muy interesante y mucho mérito, porque ya promocionar aquí ya tiene su historia, pero estar fuera y promocionar el flamenco es que tiene mucho, mucho mérito. Bueno, Javier, vamos a ver, ¿qué tienes que comentar? Buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia. Realmente, bueno, yo estoy aquí un poco para contar de manera sucinta el papel tan importante que tuvo Cádiz en el siglo XVIII con las Américas. ¿Qué tiene que ver Cádiz? ¿Qué tuvo que ver Cádiz con las Américas? Bueno, pues lo tuvo que ver todo, absolutamente todo. No existe una ciudad más sudamericana que Cádiz. en su arquitectura, en su modismo, en su forma de hablar, en su musicalidad, en su ceseo, que no ceseo, que no deja de ser una huella indeleble americana, de la América morena que diría Fernando Quiñones. Fernando Quiñones fue un gran visionario, aparte de un poeta fantástico. Él es el que acuña la expresión de cantes de ida y vuelta, es él, en 1965 con su libro de Cádiz y sus cantes, hasta entonces se hablaba de cantes hispanoamericanos. En la literatura anterior así estaba tipificado. Es él el que le da ese sentido de ida y vuelta que no es más que una metáfora para explicar que existe tránsito y que existe viaje, claro, viaje con el Nuevo Mundo, viaje con las Américas y viaje con las Indias. Eso explica por qué en uno de los diccionarios más tempranos de la Real Academia Española de 1732 aparece la voz fandango y te dice que son los bailes y cantes que están incorporando hacia acá. Es decir, son los bailes que han estado escuchando en las Américas y se los han traído hacia acá. Eso dice el diccionario de autoridad de 1732. Claro, ese dato es muy clave. A eso sumémosle cómo en 1712 el deán del cabildo de Alicante interpela diciendo que el fandango es una obscenidad, el fandango que se está bailando en Cádiz. Posteriormente, en 1761, el marqués de Cancina también interpela ante el consistorio gaditano diciendo que el fandango cuando lo bailan los gitanos es el baile más indecente que existe. Curiosamente, siete años después, el célebre Jaco Casanova dice todo lo contrario, tiene una visión distinta, claro, él no tiene por qué escandalizarse y dice el baile más seductor del mundo es el fandango de Cádiz. No insisto con Cádiz porque todos conocemos su grandeza, pero indiscutiblemente muchos estilos empezaron con ese trasiego. Luego, no hay que perder de vista la población negra, es decir, fandango acaba con un sufijo que es N-G-O, ya te está indicando la africanía de la palabra. Sucede con tango tres cuartos de lo propio y, claro, en los viajes hay veces que la ida es clara y hay veces que la ida y la vuelta es absolutamente más clara. Uno de los casos más paradigmáticos es el de la petenera que hasta hace relativamente poco se le atribuía por una parte un origen cefardí y por otra parte la deformación de la palabra paternera, paterna de la ribera, etcétera, que son teorías que todos vosotros conocéis mucho mejor que yo. Sin embargo, las últimas investigaciones con la prensa hemerográfica y esta ciudad es especialmente rica precisamente en la prensa del Cádiz de las Cortes pues el diario mercantil de Cádiz da la noticia de que en el teatro del balón se baila la nueva petenera americana y la baila Luis Alonso que es ese señor que a nosotros no suena por la zarzuela pero que fue un bailador de Cádiz que evidentemente tuvo una academia pero es que además era el hermano de Antonio Monge Rivero el planeta, esa gran figura que luego nos va a aparecer en la literatura, pero es que su sobrino es Lázaro Quintana y este Lázaro Quintana también interpreta la petenera americana. ¿Claro que era la petenera? Pues la petenera era la ciudad de Petén de México entonces pero ahora pertenece a Guatemala. En el caso bueno y así en fin hay muchísimos más estilos yo no me quiero extender mucho más pero evidentemente Fernando que es un gran visionario vuelvo a Fernando Quiñones decía no es ninguna casualidad que todos todos dice sin excepción alguna a esta regla todos los grandes carnavales del mundo todos son carnavales con puertos de mar todos son ciudades portuarias y es cierto Venecia Niza Río de Janeiro Santa Cruz de Tenerife Cádiz etcétera etcétera claro era otra manera de abundar en lo mismo de decir mire usted es que existe tránsito es que un paquebote en el siglo XIX tardaba siete meses en venir desde La Habana hasta Cádiz entre tanto tú tienes ese mestizaje que se está produciendo en la travesía y tú oyes melodías y todo este tipo de cosas cuando aquí hablamos de que la hija de Paco Oro el torero Pepa de Oro se trajo la milonga que luego se la escuchamos a Chacón a la niña de los peines y las actuales versiones de hoy día por ejemplo de Carmen Linares pues no es nada difícil imaginarse a esa niña de la mano de su padre toreando en Lima toreando en Argentina haciendo toda toda la temporada taurina y escuchando los sones de allí claro de esa milonga que después deriva en Vidalita y todo esto yo no me quiero extender mucho más que aquí hay grandes especialistas ¿y por qué? ¿y por qué? es que yo no sé yo siempre me acuerdo de esta historia de Silverio Franconetti cuando fue a Uruguay de picador claro no de cantador y que escuchó ahí la milonga ¿no? él también contribuyó luego al desarrollo de este género seguramente porque es imposible desligar sobre todo a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX es imposible desligar lo taurino de los flamencos en ese momento estaba absolutamente imbricado y todas las grandes figuras eran o fueron relacionadas con el toreo y en el caso de la dinastía Ortega del barrio Santa María de Cádiz ya ¿para qué te cuento? es decir de todos los antepasados de Manolo Caracol todos absolutamente todos el que no era bailado era picador el que no era una primera figura es una cosa bueno increíble o sea no existe parangón es decir no hay una dinastía más fértil que la de los Ortegas del barrio Santa María ¿no? interesante interesantísimo lo que has contado claro es muy lógico este contacto constante entre los dos continentes y además después hay incluso entre distintas manifestaciones musicales que aparentemente no tienen nesos de conexión el tiempo se encarga de juntarlo tú has nombrado a Silverio Franconetti él vuelve de Uruguay vuelve de ser el gordito que era su sobrenombre y viene aquí y entra en el vapor gravina en 1867 vale llega a Cádiz de indiano con unas cualidades inmensas cuando él monta su café contrata a las agrupaciones de Cádiz y viene expresamente para llevarse a las agrupaciones de Cádiz porque entonces las agrupaciones de Cádiz eran un soniquete absolutamente antillano y novedoso que aquí nos ha llegado primero como tango americano y claro estamos hablando de 1885 coro las viejas ricas de Cádiz y Silverio incorpora en su café y los contrata durante muchos años al coro las viejas ricas de Cádiz las viejas ricas dan el salto a América y van hacen un viaje a América con Antonio Chacón y una compañía y en esa compañía va ese cantador sevillano que tanto nos grabó que Antonio Pozo el mochuelo que es el que tiene los mayores registros de cilindro de cera claro y eso explica por qué en las grabaciones de cilindro de cera del mochuelo aparecen los tangos de los coros de la segunda mitad del siglo XIX aparecen las viejas ricas aparecen las manolas etcétera etcétera es un poco y también algo de Cuba ¿no? claro bueno de mochuelo digo sí de Cuba de Cuba todo la guajira la guajira de Cuba la petanera la verdad que el mochuelo fue bastante prolífico en cuanto a grabación sí 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 qué bien bueno cómo te sientes siendo de de Cádiz bueno buenas tardes pues me siento Cristina la verdad que bastante honrada nerviosa porque esto de hablar siempre se pone una nerviosa pero honrada de estar en esta mesa agradecida de los pasos del camino porque realmente mi historia como cantadora gaditana y sigue como la historia de ida y vuelta ellos vienen pero yo también he tenido la necesidad de ir entonces a lo mejor un otro artista no lo contaría pero yo se lo voy a contar voy a contar mi historia voy a ser breve pero creo que la honestidad y la sinceridad para mí van de la mano y lo siento así yo conozco a André en el año 2009 y viene una crisis tremenda que España y su cultura pues no se acuerdan de muchos artistas y me veo en la necesidad de emigrar a Latinoamérica así es mi historia me veo en la necesidad de tener que emigrar con la ayuda de Andrés Hernández Pituquete yo siempre con el propósito de aprender el arte y el folclore y la tradición de esos países porque ya me llamaba la atención desde aquí y por supuesto de llevar el nombre de Cádiz de honrar a mis maestros que hay muchos que ya no están por supuesto también de honrar los cantes de la tierra con los que he crecido con esos cantadores que tenemos todavía en vida como Felipe Escapacini que está ahí del cual tanto mi hermano José como yo hemos aprendido siempre de llevar el cante gaditano sus maneras su tradición su historia su esencia siempre desde el respeto y la manera con la que a mí me la han enseñado y de la manera que me lo han inculcado y como yo he crecido entonces me paso llevo ocho años con Andrés Hernández pues ocho años haciendo este trabajo en Latinoamérica en Uruguay en Argentina en Brasil en Chile sí esos son los países que he pisado que no es poco entonces gracias a esa valentía a momentos de desilusión a momentos de sentirte fracasada en tu país porque nadie te apoya esos viajes de idas y vueltas fueron desde mi ilusión y desde mi casa llevaba el flamenco hacia esos lugares pude conocer a gente maravillosa que hoy están en esta mesa y tengo grandes no alumnos tengo grandes amigos allá me llegan mensajes de su contándome su vivencia porque me fui con el cante con mi maleta llena de cante llena de ganas llena de amor al flamenco y al compartirlo con las personas que lo necesitaban porque yo también de alguna manera me estaba retroalimentando de la tradición de ellos y de conocer por supuesto a seres humanos y cultura que ha sido algo que a mí siempre me ha inquietado por eso yo creo que me casé con un chileno porque a mí siempre me ha gustado que me llenen de otras culturas también y bueno yo me fui dando clases de cante flamenco y clases de códigos de improvisación que como bien dice Cristina es el tablao el tablao mi historia empieza como bailadora yo era bailadora con cinco años y empecé a cantar porque imitaba a mi hermano José y yo quería que José me cantara a mí y fue como otra retroalimentación que él canta porque me cantaba a mí que yo lo obligué entonces en casa hemos vivido el flamenco de una manera muy natural porque mis padres son muy aficionados al flamenco en mi casa que es lo que yo siempre he intentado de llevar a mis amigos que no han vivido el flamenco desde que uno tiene la suerte de nacer aquí y irte a cualquier esquina y escuchar a Shano Lovato a Mariana Cosnejo a criarme con Juan Villar en su peña a diario a hacer la tarea escuchando en los discos de Juan y de repente verlo entrar o en una fiesta de carnaval entra Enrique Morente con una peluco rosa o sea son vivencias que evidentemente ellos no han vivido que uno a día de hoy tiene la suerte y decir gracias por haber nacido donde he nacido de lo que me he curtido como lo he vivido y ahora como lo transmito yo a mis amigos porque lo siento así creo que en el flamenco universal internacional o fuera y dentro de este país hay algo que falla muchísimo que es la raíz de todo y es el cante ¿vale? el cante no se conoce los bailadores no son aficionados al cante ni los propios cantadores son aficionados al cante hablo de fuera y de dentro entonces eso lo hablábamos el otro día con Agua en casa y llegamos tuvimos un debate como de verdad como de cinco horas debatiendo sobre el flamenco sobre la tradición sobre el lenguaje y al final llevamos al final llegamos a la clave el cante el cante hago los códigos de improvisación porque si fui bailadora entiendo o sea entiendo o no me atrevería a decir conozco pero bueno me he criado en ello y sé lo que es escuchar el cante o sea el cuerpo se tiene que mover según lo que te canten pero si tú no conoces el cante imposible imposible de dejar fluir el movimiento la música del flamenco la tradición no te puedes acordar de nada de tu vida llevándolo a lo emocional porque no conoces el cante entonces y la guitarra no puede acompañar bien o intentar conocer si no conoces el cante entonces en las escuelas fuera y dentro de este país vuelvo a repetir porque en Andalucía pasa en el mismo Cádiz pasa en Sevilla pasa desde luego ¿verdad? las bailadoras o los flamencos o los artistas profesionales los profesionales levantan una escuela de baile y es como un gimnasio con todos mis respetos van a sudar toda la razón ¿verdad? o sea van como a sudar entonces yo me he encontrado con personas que me han llorado lo han pasado muy mal y yo en algún momento he hecho un poco de psicóloga de si encarna pero tantos años de mi vida gastándome grandes dinero para que tú me digas venga ponte ahí que te voy a cantar por solea y no pueda ni moverme eso es muy triste es triste porque las he visto y lo he visto o sea lo he vivido exactamente marcaje ¿no? porque ya es como venga vamos a una fiesta por bulería y las caras descompuestas de esto y yo ay chiquilla pero una fiesta por bulería es para pasarlo bien ¿qué os pasa? claro ¿qué os pasa? que nadie va con la antorcha de decir señores dejémonos de tanta herramienta técnica que también es necesaria por supuesto en el cante en la guitarra y en el baile para poder desempeñar y expresar un arte que por supuesto es necesario pero ¿dónde está la experiencia del compartir de los miedos de desbloquearte de sal equivócate 20 veces para aprender escucha el cante intenta cantar no sé compartir eso no es tan entonces claro si los bailadores no son aficionados al cante y le están transmitiendo un conocimiento a sus alumnos que no vienen desde el cante entonces así estamos estamos mal realmente sí 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 tienes toda la razón es mi opinión desde mi experiencia mi vida sí 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 yo creo que es fantástico que que Encarna haya destacado la importancia del del cante porque yo veo que en el baile moderno está el bailador o la bailadora están ahí delante manipulando la música de una forma vamos que ya no sabes qué palo es y los cantadores son los esclavos que están detrás y que tienen que hacer estos cortes tan horrorosos cuando realmente el flamenco es muy parecido al jazz es un trabajo en equipo y cada uno tiene su momento de protagonismo y bueno y es que a mí me encanta la guitarra yo siempre exijo en mis espectáculos al principio por favor una gran introducción de guitarra porque esto es lo que te crea el ambiente luego entra el cante y el bailador que no es que no es aficionado al cante está efectivamente haciendo gimnasia que es lo que hacen por ejemplo en Madrid en Madrid el flamenco está totalmente degenerado porque van a este estudio que se llama amor de Dios o no sé qué y aprenden y aprenden pasos y no saben por qué los están dando es una tragedia esto entonces claro en mi fundación yo intento recuperar esto menos mal que tengo maestros también antiguos como Milagros Mengíbar que te puede cantar todos los cantes del flamenco y José de la Tomás grandes maestros pero ella es bailadora y puede cantar todos los cantes porque ella siempre dice en clase hay que bailar al cante y qué bueno escuchar esto de una persona joven de verdad esto es una sorpresa maravillosa para mí y te felicito porque eso me da esperanza de que esta situación bueno pueda mejorar ¿no? bueno ¿qué más? bueno podemos hablar desde ahí realmente podríamos hablar de la enseñanza de la enseñanza y de lo que lo que falta en la enseñanza es que ahora bueno hay estos esfuerzos por parte de la administración vamos a enseñar algo de flamenco en las escuelas bueno ¿quién? eso es lo primero ¿eh? ¿quién va a enseñar? bueno y estas personas ¿dónde van a aprender? supongo que es una profesora de música o profesor de música que van a ser los responsables pero claro no tienen cultura flamenca la mayor parte entonces ¿dónde empiezas? y yo lo veo una tragedia vamos francamente y no no sé habría que yo creo que me voy a inventar un curso es mi especialidad inventar luego en mi despacho me dicen ay por favor para para no queremos más ideas pues un un curso para educar a los profesores de música de los colegios claro totalmente porque si no esto no no tendrá remedio nunca porque si hay sitios donde se aprende mucho en los barrios en las calles gracias a Dios también en las familias pero esto es estamos hablando de una minoría realmente tendría que ser pues una una asignatura como por ejemplo historia del arte básica tú empiezas con los egipcios y acabas con lo de ahora muy superficial vale pero es algo por lo menos puedes luego vas a un museo y puedo más o menos colocar lo que estás viendo en un contexto coherente pues lo mismo tendría que hacerse con la enseñanza además Cristina sabes lo que lo que he visto que eso a mí me ha impresionado mucho en cuanto a las formaciones los conservatorios hoy en día si están habiendo es que ese es un tema yo creo que es el tema central porque claro por nivel burocrático solamente puede enseñar a alguien que tenga un título entonces yo he visto como guitarristas clásicos son los profesores de guitarra flamenca en el conservatorio en Sevilla y personas que quiero mucho pero digo como tú le vas a enseñar si tú no tocas flamenco con suerte te tocas un poco y tú eres el encargado de formar a la gente que va a tener un título es lo mismo la gente que canta son gente claro que han sacado su carrera de pedagogía por lo tanto pueden enseñar pero no son profesionales del flamenco esto es el problema de no tener un sistema arreglado para el flamenco yo muchos alumnos que vienen a mi escuela salen de los conservatorios porque la verdad es que no aprenden nada las bailadoras vienen perdidas completamente y entonces también hay una hipocresía porque bueno tienes que tener título pero al mismo tiempo yo tengo nada más que en Sevilla a dos exalumnos que son profesores de cante sí, de cante en el conservatorio Javi Rivera y Laura Vital no tienen título pero están ahí enseñando cante y entonces ¿cuál es? ¿hace falta título o no? eso es lo primero que tienen que decidir en la administración y si hace falta título pues hay que arreglarlo y es que pero es complicado da mucho trabajo muy complicado porque llevamos tres meses diseñando un programa académico para presentar al ministerio en Madrid y es terriblemente complicado porque se tiene que parecer a los programas existentes pero adaptado al flamenco que tiene su historia es que es muy difícil pero que lo vamos a conseguir ¿qué más? ¿de qué queréis hablar? ¿preguntas? ¿hay preguntas? dentro de todo lo que se vino hablando yo veo como un paralelismo cuando hablamos de la enseñanza cuando llegamos a ese punto decir bueno ¿qué fue primero? si el huevo o la gallina de alguna manera ver que en muchos casos sobre todo volviendo a mi experiencia yo la primera vez que escuché flamenco dije bueno vamos Google flamenco enter bueno Gypsy Kings Paco de Lucía Niña Pastori y no sé y algo más así medio no sé y Lola Flores y un artista mexicano cantando una balada por no sé entonces vuelvo al punto o sea alguien que ve o que o que de alguna manera vivió el flamenco desde fuera cuáles son los elementos o las o las o las formas que ha visto y por las cuales se ha interesado primeramente entonces muchas veces alguien llega al flamenco ya con muchas puede llegar a la mejor escuela pero ya llega con muchos prejuicios con muchas formas bastante entonces ahí está y luego esto artistas que sí tienen la profesión en el flamenco tienen todos los conocimientos pero no llegan a poder dar ni una imagen ni una comunicación ni una forma de vender pero no vender en el sentido comercial sino de lograr explicar o lograr hacer llegar o sea Pituquete profesor de guitarra yo tomo clases con él él es chileno ha sabido interpretar desde su punto de vista extranjero todo el toque andaluz hoy toca como un andaluz y para mí es el mejor profesor que yo he tenido yo tomo una clase con profesores de aquí que soniquete de puta madre pero que llega el momento de que con qué conocimiento me quedo no te saben decir las cosas no te saben explicarlas entonces hay mucho de de cómo explicar o cómo contar las cosas o cómo posicionar también el flamenco ha sufrido también una un un aislamiento dentro de todo lo que es el aparato de de difusión y de y de siempre es lo más o lo más cateto o lo menos presupuesto o lo muchos elementos donde bueno yo eso como inocentemente quiero acceder a algo y me encuentro con una imagen un poco que no me llega a transmitir a mí o que no me llega a explicar o no me llega a contar hasta que si lo puedes transmitir eso ya no es flamenco sí hay también hay una cosa esto se nace cuidado con esto se nace hay una frase hay una frase se nace con talento claro pero no se nace con técnica hay una frase que para mí o sea es de mis cantadores absolutamente preferidos que es Juan Villar y charlando una vez con él pues estamos y yo dije Juan me encantaría que me contaras cosas de las fiestas con turronero con camarones dije Juan ¿y quién ¿quién ha escuchado usted para estudiar? me dijo estudiar estudiar es de tonto lo que encerraba con eso era decir o te entera o no te entera si tiene que estudiar es porque no lo huele entonces hay algo en su forma que es un maestro que te está diciendo mira si no lo huele no pierda tiempo en estudiarlo porque no te va a enterar porque ha tenido la suerte de estar ahí también pero no todo el mundo está en esta situación claro pero que de alguna manera dentro del flamenco más tradicional salvo raras excepciones por ejemplo que creo que uno son los farrucos que son conscientes de cómo transmitir esa forma aunque hay algo hay un gen ahí que está dando vuelta que es un misterio pero si son capaces de transmitir cómo ellos llevan a materializar esa esencia y si no eres artista no hay nada que hacer puedes aprender toda la técnica del mundo pero por lo menos hay la oportunidad y yo lo veo en la escuela hay gente que sale artista incluso gente que está ahí porque es una buena terapia esto ni se pregunta vamos la gente hace lo que puede y ya está totalmente yo por ejemplo en el caso que estaban hablando de la palabra estudiar yo eso lo he escuchado el estudio ya de profesional realmente porque yo siempre intento compartir con los alumnos en el momento que os pongáis la palabra estudiar ya cuesta trabajo entonces es diferente ser aficionado y que te guste y tú escuches algo por investigación o una búsqueda personal propia a tener que decir de 10 a 2 voy a escuchar la soledad no ya eso ya eso como que genera un conflicto de obligación no porque realmente las tradiciones no nacen de ahí es psicóloga yo siempre lo intento transmitir o sea como yo lo he vivido a mí me claro pierde la naturalidad yo por ejemplo he ido como se dice hoy o como se entiende hoy estudiando cante o mi hermano en casa nosotros no hemos estudiado nosotros hemos investigado sobre la marcha que nuestra carrera nos ha ido pidiendo exigiendo la experiencia o si yo estaba con un Israel Galván en el año 98 en el metamorfose me pidió una mariana de Bernardo de los Lobitos Israel Galván fijaros que que fuerte yo inmediatamente no la conocía y le fui a mi papá papá que necesito una mariana de Bernardo de los Lobitos yo tenía 14 años entonces ahí ya me vino un aprendizaje de mi caminar es diferente adquirir conocimiento al caminar que ya tiene en la cabeza la estructura de hay que estudiar porque por supuesto el flamenco es una carrera muy dignificada como otra cualquiera aunque no nos la dignifiquen y se nos traten como catetos bueno pero es una carrera muy dignificada no quiere decir que yo sea una cantadora que me haya criado en la esencia del gaditanismo con esos maestros a que yo no tenga la obligación el deber y el compromiso con el flamenco primero de conocer no de estudiar de conocer los cantes de mi tierra su historia sus maestros y a partir de ahí las malagueñas de Málaga las alegrías de Córdoba la soleá de Triana o sea yo tengo que ampliar el abanico si después quiero compartir un conocimiento que es lo que pasa que no hay compromiso con el flamenco ni hay compromiso con uno mismo como artista a día de hoy vale todo y para mi humilde opinión en el flamenco tradicional señores no vale todo no y eso también es tener inquietudes hay que buscar letras investigar las letras no siempre vas a un festival y todo el mundo canta lo mismo hay que investigar un poquito y además yo siempre digo cuando se presentan a los concursos los chicos míos por favor buscar letras originales antiguas hay que hay tantas cosas bonitas en la literatura flamenca que hay que recuperar y claro esto esto a un jurado le llama la atención no siempre subirse al puente de Alcalá y además yo creo que además lo tenemos visto Caracó era un color Juan Villa otro color Marchena otro color La Paquera otro color y a día de hoy hay muchos cantadores con el mismo color algo está pasando algo está pasando en el fondo y vamos tenemos que profundizar porque los maestros tienen cada uno un color diferente claro los colores de Vallejo el Carbonerillo y Tomás Pavón y Pepe Pinto pero se diferenciaba a día de hoy hay patrones muy iguales que está pasando modas que todo el mundo quiere cantar como fulanito mira me gustaría que ahí yo creo que un poco vamos hacia la raíz de las cosas porque realmente yo muchas veces he contado esto pero toda música tradicional tiene directa relación con la tierra pero ¿qué es con la tierra? bueno con la tierra simplemente con la situación geográfica de tu ciudad Cádiz como se canta como el viento y como el agua por eso se llamaba voz de agua voz de viento el disco de Encarna y José no porque José es el viento encarna el agua no porque los maestros cantaban de una manera porque aquí da el viento todo el tiempo y el agua las mareas sube y baja y tú vas a cantar diferente a como está en Córdoba en Córdoba no tienes esa energía en Sevilla tienes el río es otra cosa entonces hoy en día ¿qué es lo que pasa? la gente está muy poco en contacto con su paisaje con su geografía ¿dónde está? en el WhatsApp en YouTube va a aprenderse un canto en Spotify entonces naturalmente no está esa influencia prácticamente ya no está antes la gente que cantaba la mayoría estaban o eran tratantes o estaban en el campo estaba ese contacto que marcaba una diferencia hoy en día bueno pues yo voy a ser cantador porque mola venga voy a ponerme YouTube un montón voy a no sé qué y me voy a ir de fiesta pero pero ahí no está entonces claro la internet y todo eso me parece una herramienta maravillosa estamos en una época que de tanta información al final aprendemos menos ¿no? sí pero pero al final es eso es realmente yo creo que antes había más personalidad simplemente porque había un contacto real con el paisaje y al final la música tradicional y la música el folclor de cada de cada país es es la traducción de ese paisaje luego que Atahualpa decía mucho el paisano ¿quién es el paisano? el hombre que lleva su paisaje dentro y ya está es eso por eso había tanta tanta diferencia Andalucía siendo tan pequeña tan marcado donde hay sierra donde no hay sierra donde hay río donde hay mar y ya está es eso y la riqueza tú querías añadir algo bueno yo estoy escuchando me siento en el experimento ¿sabes? como un como se decía un rato en un laboratorio yo me siento así escuchando madre mía ¿qué estoy haciendo aquí? no pero una cosa esto que tú has dicho me suena porque llegué ahora ahora en Cádiz y la primera cosa huele distinto es verdad y muchas cosas porque me encantan alegrías me gustan las cosas buscar las cantillas y tal pero huele distinto eso para mí esta es la primera cosa que cambió bueno cambió todo si volvería al tren ya sería una experiencia maravillosa no ya la sensación eso para mí yo creo que va a cambiar todo todavía está aquí pero no súper súper inconsciente pero huele distinto otra cosa estoy escuchando hablar de de cómo enseñar y pienso en Brasil en el mapa de Brasil y veo en la obligación de hablar por la parte de nosotros hace 10 años que la gente no tenía acceso a discos yo me acuerdo de venir a España y ir a FENAC e intentar buscar toda la posibilidad de discos que podía caber en la maneta ir a la bueno buscar a Talegón de Córdoba que ha sido mi maestro entonces yo pagaba y puede cantar y empezaba a cantar con la fuerza que tiene yo así y y grababa y decía y puede hablar de esto que tú has cantado no no puedo porque es natural entonces buscaba libros iba a a sitios que no no son accesibles para turismo para intentar llevar alguna cosa a Brasil y todavía veo que bueno así un grano de arena y y cuando me voy siempre cuando vuelvo a Brasil vuelvo llorando la verdad no es yo cojo el avión y como como voy a hacer para volver como voy a hacer para estudiar como estamos lejos como como es difícil claro también yo yo tengo mucho respeto a la gente que 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 empezaron el flamenco en Brasil pero veo también que la distancia he hecho muchos equívocos entonces la formación de allá por eso escucho bueno malo que que solamente son pasos pero ahora sí siempre buscando la idea del cante un contacto más fuerte yo veo un cambio muy muy importante buscar a gitanos que tuvieron la experiencia también gitanos de de Argentina que tuvieron experiencias con cantadores con la trayectoria de la la historia pero durante mucho tiempo las personas estudiaban con un un cassette un vídeo que era posible en TV porque no había TV en Brasil entonces tengo un vídeo de alguien bailando canales bailando y la gente yo quiero déjame grabar entonces me acuerdo yo me acuerdo yo con 10 años y mi maestra tenía que sentarse a escuchar ahora va a escuchar el cante y así escuché 10 20 30 veces seguidas para intentar comprender entonces yo veo y además la formación del baile de cante yo no bueno no voy ni a hablar de guitarra muchos han venido a trabajar aquí volvieron pero no comparten son es mía la información es mía yo no quiero compartir entonces se queda con una distancia como si fueran dioses hay una frase que dice en Brasil no sé si puede traducir en portugués o en español que dice en tierra de rey en tierra de ciego quien te oye quien te oye rey el país de los ciegos y eso ahí suena genial si es así y muchas cosas y también la formación es cursillos pues no es solamente de baile cursillos de 15 días entonces el maestro va ahora son 3 4 menos todavía el maestro viene de algún sitio y han ido muchos maestros interesantísimos pero metí un material sin sentido sí quedamos y se marchan y qué hacemos es como como entregar un libro a quien no sabe leer sí sí Javier sí como habéis estado todos hablando de las enseñanzas y eso yo creo que esa es una de las claves de las grandes ausencias y voy a hablar de mi ciudad es decir que en esta ciudad hayamos tenido los mejores constructores de guitarra en el siglo XVIII y en el siglo XIX los Benedís los Pagé los Bonichi los Guerra los Dionisio todo dinastía de Luthier Camarón que era coleccionista de guitarra y tenía un extradivario tenía una guitarra Pagé claro en Cádiz no existe ninguna Pagé que en Cádiz se consiga una exposición de guitarras Pagé sería dificilísimo y sobre todo sería inviable desde el punto de vista económico una Pagé vale de 5 millones de pesetas para arriba y las Pagé están en Estados Unidos en Londres por el resto de Europa y todo esto pero en Cádiz lamentablemente no pero a lo que voy eso debe transmitirse y es tan triste como el señor que más y mejor ha estudiado a todas estas dinastías de Luthier que se llama Romanillo lo tenga publicado en Italia y no tenga esa publicación hecha en Cádiz ahí falla algo falla también que los técnicos en general los técnicos de cultura en general no conozcan ese esplendor porque yo puedo comprender que la María que está comprando caballos en la plaza pues no tenga por qué saber ni quién es el planeta ni quién es Lázaro Quintana ni quién son los Pajes ni quién era los Ortega etcétera 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 pero un técnico de cultura gestor de cultura que distribuye y maneja presupuestos está obligado a conocer la historia de la ciudad digo más hablando de enseñanza eso es lo que se puede enseñar claro se hace una ruta quiénes eran dónde vivían dónde estaban esos talleres de carpintería los Pajes por ejemplo eran oriundos de Ecija y de Ecija se trasladan a Cádiz y en Cádiz ya se perpetúa digamos luego hay una rama de los Pajes que se instala en Cuba pero no es que quien dice los Pajes dice yo he mencionado ante la figura del planeta mencionado por Serafín Esteban Escalderón en las escenas andaluzas mencionado por Antonio Machado de Mófilo referencias bibliográficas del siglo XIX las que tú quieras y más nadie lo conoce mi compañero Manuel Oborque del Correo Andalucía investigador incansable y fantástico es el que lo está biografiando y se lo van a publicar en Málaga entonces a mí me decía en un correo privado me decía Javier es que no me llama nadie de Cádiz pues eso aquí algo falla algo se está haciendo muy mal se está haciendo rematadamente mal y luego y con esto concluyo si esto todo esto eso también es susceptible de que se enseñe es decir a los niños se les debe dar por supuesto con una pedagogía acorde a la edad a la que tú des esa enseñanza pero el niño tiene que conocerlo lo que no podemos es que que esta ciudad haya tenido un meridiano antes que el meridiano de Greenwich que era el meridiano de Cádiz que pasaba por San Juan de Dios y aquí la gente ni lo sepa pero que ni lo sepa claro que tenía el meridiano si es que aquí estaba la escuela de guardia marina al lado del castillo de la villa en San Juan de Dios y se llamaba meridiano de Cádiz y regía la cartografía del mundo entonces quiero decir pero ese es el problema de Cádiz Cádiz tiene que espabilar y sobre todo Cádiz tiene que de una vez por todas quedar el puñetazo en la mesa y reivindicar su esplendor histórico en el arte flamenco y reivindicarle a la administración los hurdores en la misma medida que esos hurdores se los están dando a Jerez y a Sevilla mira Javier si, si, si además es una cosa muy pequeña pero que dijiste algo falla yo me acuerdo de Manuel de Falla que curiosamente uno va a Granada y puede ir a una casa donde vivió Manuel de Falla y ver partituras de Falla yo me enteré aquí que Falla en realidad no era de Granada era de Cádiz y no hay ni un museo de Manuel de Falla que, o sea porque es conocida España en el mundo sobre todo por la música y la pintura mira al hilo de lo que y no hay increíble su sobrina nieta Isabel de Falla en un programa que hice yo en el año 92 perdón por la autocita pero es que tengo que contarlo así en el año 92 era el día me acuerdo perfectamente era el día de Santa Cecilia perdona que te estoy dando la espalda pues recuerdo que su sobrina nieta nos dijo esto que os voy a reproducir textual nos dijo dice mira Javier Cádiz no tiene en la fundación ni en el museo de Falla porque Cádiz no ha querido así de simple y Granada lo tiene porque Granada es la que ha puesto el interés así de simple no hay más historia tú te pones a repasar la prensa mero gráfica del 19 y te encuentras maravilla pues por ejemplo todos sabemos las connotaciones flamencas suyas como él revaloriza en Granada en 1922 el célebre concurso con Lorca y toda esa suerte de intelectualidades bueno pues en el 19 aparece una noticia preciosa con un manual de Falla que su padre lo lleva a una audición del fonógrafo que era ese invento de Edison de Estados Unidos y le pone un cilindro de cera con distintas interpretaciones azuela polca etcétera pues una de las cosas que escucha Falla es la malagueña de María Payán y el cronista lo dice pues tú tienes un dato ahí precioso de cómo Falla al margen de su formación musical clásica tiene el influjo flamenco y en definitiva y con esto a cabo es como decía un poco Fernando Quiñones de Enrique Mellizzo y si Enrique Mellizzo en vez de nacer en la calle Mirador hubiera nacido en la plaza Mina pues sería otro Manuel de Falla eso lo que no entiendo es por qué con tanta formación profesional como hay hoy en día que no haya una formación para chicos que podrían construir guitarras es que todo ha empeorado desde la desaparición del aprendiz porque el aprendiz era un chico que vivía con un maestro que aprendía de un maestro y ahora esto está prohibido es increíble entonces bueno prohíbe pero sustituye con otra cosa por lo menos una cosa más formal porque no existe es una pena como dices tú esto se pierde he visto que había una pregunta por ahí ha sido una de las mejores mesas redondas que he visto me he enterado de muchas cosas que yo con los años que llevo no lo conocía son personas que lo conozco del mundo del flamenco maravilloso y a mi amigo Javi de muchísimos años se ha hablado de tablaos se ha hablado de ensayos se ha hablado de todo y yo me quisiera enterar porque es que yo también no me he enterado ¿qué mérito tiene o lo que han enseñado las peñas flamencas? quisiera que me lo explicaran perdona y buenas tardes pues yo siempre he hablado cada vez que me dan la palabra vamos porque bueno yo realmente vivo en un pueblo de Granada que se llama Illura y ahí hay una peña flamenca y los primeros años yo llegué en el 78 yo iba pues todas las semanas a la peña y yo les tengo un gran respeto a las peñas porque ahora que han desaparecido el interés hacia el flamenco dentro de las familias que antiguamente eran flamencas porque se ha metido la televisión con en fin no vamos a describir los programas de televisión pero y también el fútbol esta pasión por el fútbol ya los niños no tienen oportunidad ni interés por aprender flamenco en sus casas y entonces las peñas son las que hacen un poco el papel de familia y con además con muy pocas ventajas muy pocos recursos y y de verdad sí habría que que ayudar más a las peñas no no cada vez recortan más las ayudas a las peñas no en Granada tenemos una peña la peña de la platería que es una preciosidad y menos mal que una persona legó esta casa cuando murió porque si no estaría en la calle vamos y y realmente yo creo que las peñas son muy importantes yo yo quería agregar bueno las peñas en mi tierra y en la mayoría del extranjero si bien nosotros nosotros nos podemos quejar podemos funcionar como víctimas que aquí no hay cante que aquí no hay guitarra que aquí no sabemos pero por lo menos la existencia de un tablao o una peña por más pobre que sea o por más complicaciones que tenga por lo menos ofrece ese espacio de familia ese espacio de involucrar al menos de ver algo al menos de nada probar sentirse parte de algo y dentro de un contexto que muchas veces afuera si no hay nada de eso es que lo queda dentro de la habitación queda con el profesor de X guitarra o en la academia de baile que el flamenco pueda salir por lo menos en un primer paso a una peña o a un espacio donde te puedas comunicar o hacer migas con colegas o ya forma parte de un primer paso en una de las cosas que yo veo que es una gran falla que es que el flamenco no sale muchas veces de la academia no sale de la habitación no sale de los videos y no existe la colaboración la comunicación básica de empezar a formar vínculos de amistad de familia de hermandad en donde claro exactamente o sea que muchas veces en el extranjero pasa eso que falla también que cada uno va por su lado cada uno hace su rollo y no hay una no sé claro o sea yo aquí yo quedé encantado en España por haber conocido lo que es una juerga lo que es estar de fiesta lo que es ver cómo se juntan tres o cuatro en un bar cosa que allá no existe o existe una vez cada muerte de obispo y es como que no termina de cuajar lo que realmente hace falta que es vínculos o sea que el flamenco en realidad para que haya comunicación tiene que existir existir un vínculo esto es vivencia exactamente vivencia tenéis que venir que pasa que nos dicen que nos tenemos que ir ah bueno bueno ya voy es muy cortito me gustaría terminar de esta pregunta ¿vale? desde la persona que ah perdón no no pasa nada niña perdón perdón me he metido tanto el teléfono no habla tú bueno yo quería quisiera explicar que ahora estamos que tenemos nuestra sede en la calle pureza que es una calle muy mona en Triana vamos de gente muy normal pero al lado tenemos la suerte de tener una iglesia con una plaza bastante grande y un bar bueno que el bar se está haciendo de oro claro y después de clase a partir de las 3 de la tarde hay 80 personas hablando de flamenco tocando la guitarra cantando hablando del cante de fulanita de la falseta de no sé quién y cuando yo veo a todos estos jóvenes algunos que no son de aquí ahí veo que bueno yo tengo una escuela pero yo veo que la verdadera escuela es lo que estoy viendo en la calle bueno cuéntame la única cosa sobre la peña ¿puedo? sí la única ¿puedo? sí no sobre la peña yo digo por mí que cuando la primera vez en la peña yo tenía 6 años la primera vez que estuve aquí en España y cambió todo porque he visto que son personas normales como yo vi a mi abuelo cantando porque mi abuelo es de homería entonces estaba ahí y empecé a enterar que no había una distancia o un impedimiento de ser flamenco había una naturalidad una oportunidad de también estar cercana de las personas y el flamenco estaba más cercano de mí entonces y mi marido que no tiene nada que ver con España me ha dicho hemos ido a un momento de cante ha sido en patas pero ha sido una cosa muy muy particular no había nadie casi muchos señores y nosotros y él me ha dicho bueno antes yo imaginaba que no me gustaba mucho el flamenco pero me gustaba ese flamenco entonces para mí ahora dice bueno cuando va a tener algo de flamenco y ya sé que es yo voy entonces eso cambia todo qué bueno bueno este señor que lleva esperando ahí bueno ah sí 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 mira yo quería hablar desde desde la experiencia la vivencia que tengo que conozco a Pepe Suazo desde que yo era una niña yo creo que tendría siete años ocho años cuando pisamos la primera peña de Juan Villá en las chiquititas entonces es algo que no gusta es algo que no va a sentar bien pero a mí me gusta ir con con la vivencia y la experiencia y la verdad por delante vale entonces voy a contar una anécdota que tanto como cuenta Cristina yo he llevado yo me he llevado 17 años viviendo en Sevilla llevo dos años viviendo en Cádiz en Sevilla todo en lo flamenco todos los artistas aficionados alumnos todos cuando terminamos un espectáculo o una clase o una reunión tenemos lugares donde acudir para poder estar de fiesta si queremos compartir tenemos sitio en Sevilla hay lugares aquí en Cádiz nos vemos en la playa cogiendo húmedad porque nos echan de los sitios porque no hay sitio primero hace tres años presentamos voz de agua voz de viento que se llamaba reencuentro con Cádiz que era para recoger dinero para poder sacar el disco a la calle con mi hermano José en el Baluarte de la Candelaria y vinieron artistas de Sevilla de Granada de Madrid o sea ese día fue muy bonito y quisimos cerrar la peña de Juan Villar peña en la cual yo de niña y con mi hermano y mi familia hemos vivido grandes fiestas grandes reuniones porque se compartía la afición del flamenco que a día de hoy es escasa sinceramente lo digo aunque no guste porque las verdades no gustan pero es lo que siento es muy escaso eso ya no existe en las peñas y a mí me da pena de ir a una peña simplemente a pagar como la que está comiendo en un restaurante a nosotros nos cerraron la peña a las 2 y media de la mañana porque no nos dejaron estar allí y había una infinidad enorme de artistas Juan Paredes el Junco Juan O'Gaya Pilar O'Gaya Andrés Peña Rosario Toledo Ana Salazar me dejo Farruquito me dejo mucha gente en el trintero pero para mí como gaditana para mi hermano y para todos los que estábamos allí fue muy vergonzoso indignante de decir nos están echando de una peña flamenca donde yo me he criado y nos están dejando en la playa a la interperie colómeda a seguir compartiendo una noche bonita de arte entre nosotros para los gaditanos que nos hemos llevado mucho tiempo fuera comiendo del arte fuera porque en Cádiz no se nos ha dado lugar era doloroso sinceramente fue doloroso muy doloroso entonces llevo dos años viviendo en Cádiz y recién ahora hay movimiento de cosas culturales en el flamenco y lo tengo que agradecer se cuentan alguna vez se cuenta con mi hermano se cuenta conmigo se encuentra con artistas que podemos vernos las caras y se está empezando a hacer algo pero esos 17 años yo era una extranjera en mi propia ciudad buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Antonio soy un simple aficionado al flamenco y bueno semanalmente yo voy a ver flamenco a donde haga falta no hace mucho te vi en Marbella en Cana con los farrucos y familia yo también en la isla y demás pero bueno yo me muevo voy a Jerez voy a donde haga falta si me gusta el espectáculo y bueno desde mi opinión humilde de simple aficionado lo que falta son vivencias el cantado no tiene vivencia el bailado no tiene vivencia Cadi por qué no le dan a Cadi nada del flamenco porque popularmente no pide Cadi nada quién vamos a ver vamos a hacer un estudio de los que estamos aquí de los que esta noche van a ir a verte en Cana y veréis que todos tenemos una edad una media de edad bastante alta si componemos cualquier comparsa creéis que íbamos hasta aquí gente 20 personas Javier pues te responde déjame que ahora y ahora ya te no no si 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 eres tú el que me has nombrado que lo que falta es vivencia en qué patio de vecinos se ve ahora por ejemplo la semana que viene yo voy por ejemplo la entrega de diploma de una peña en el barrio Santiago y después de la versa gitana que es gratis hay una entrega porque había unos cursos de formación de cante en la historia este año son de seguirilla del cante de tío José de Paula del cante de no recuerdo que artistas majeras vale de la seguirilla cada uno y cada uno va aficionado el presidente de la peña después canta pero después canta quien quiera de los que están allí sentados al final la semana que viene hay una entrega de premio una entrega de premio no de diploma y después pues hay una versa y la versa después pues canta quien sea canta el niño canta el mayor de 80 años canta gitana canta el otro eso aquí en Cádiz no lo hay eso aquí en Cádiz no lo hay abrimos un sábado a la peña y van a cantar y le digo yo y hacemos una versa gratis y demás y le digo yo que no nos colamos poco más de aquí porque las peñas ahora mismo son bares encubiertos vamos a hablar muchas peñas otras no yo no estoy acusando a nadie pero muchas peñas son bares encubiertos bares para no pagar impuestos y son negocios se alquilan se venden y se hace el espectáculo que sea no es el uso de la peña la peña debería ser también formadora formadora en el sentido de que se diera historia porque no se habla de la historia del flamenco perdone yo le estoy dando mi opinión ahora que habla pero si yo no estoy hablando de su peña por favor estoy hablando en general lo que yo siento de lo que veo en general en Jerez hay bares donde después de los espectáculos hay ambiente flamenco yo el otro día estuve con María Terremoto al lado estaba al voz dando una patita por bulería eso en que va lo vemos en Cádiz en ninguno y era a las 4 de la mañana eso es en Jerez Jerez puede ser todo lo que sea pero Jerez tiene eso y Sevilla lo tiene también entonces y no le te echan a nadie cierran el bar modestamente y después del espectáculo de la Macana pues aparece por allí ya digo apareció Manuel Acarpio que para mí es una bailadora de eso las vivencias son las que hacen a los cantadores los que hacen a los bailadores los que escuchan allí Diego de la Margaran no ha aprendido en ningún lado pero con un siguiente año bailaba y hay un vídeo en el Youtube lo puede ver que fue futbolista del Cádiz entonces la vivencia el patio de vecinos ese se ha perdido quedará en Jerez quedará en Lebrija quedará en pocos sitios más pero eso en Cádiz lo hemos perdido ahora es el carnaval bueno la administración no es tonta la administración que dice Cádiz quiere carnaval pues toma carnaval no 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 pero perdón yo con todo mi respeto yo creo que eso es una visión reduccionista es decir que le interese a la administración el carnaval es obvio si no no habría 40 días de concurso eso es evidente pero eso no justifica que no se le preste la atención al flamenco porque desde el peso histórico lo tiene además esas cosas son cíclicas eso de que Jerez lo tiene ahora y Cádiz no lo ha tenido eso no se sabe Jerez puede dejar de tenerlo en el año 52 aquí en el Teatro Falla hubo un concurso nacional de flamenco en el 53 también y las agrupaciones se quejaban de que el dinero se lo llevaba al flamenco ese concurso donde estaba Manolo Vargas estaba Flecha estaba Chano Lobato y todo esto o sea circunstancias completamente distintas es verdad que ha cambiado la sociología porque va cambiando todo pero la administración es pública y pública somos jurdores de todo el mundo entonces tiene que ir para todas las ciudades más Cime si tiene un peso histórico detrás pero si no lo dudo pero quiero decir si no hay una reclamación de la gente pero si la hay de enseñar sí de aquí en Cádiz reclamaciones vamos falta ponerse las del butano popular popular Javier se llenan los espectáculos de flamenco pero ese es otro tema así es que el tema de que ese es un problema de Cádiz el otro día vino Marieter no hace mucho vino Marieter si aquí ha venido Chiscorea aquí ha venido Chiscorea a tocar y ha habido dos filas en el teatro José María Piemann pero ya está no sin embargo David Palomar reventó hace un mes en el Falla y dos días seguidos simplemente hay flamenco toda la semana gratis en la Merced y raramente se llena y ahí ha habido artistas de la talla que quiero decir que ahora mismo Marieter Remoto va a pagar 25 euros en Sevilla a proveerla y ahí fue gratis ha venido Diego del Morado y gratis y no estaba lleno y esta noche con todo el dolor de mi corazón Encarnanillo que es número uno en el canto ahora mismo y si no fijaros los farrucos no son tontos quien pone detrás tanto a Encarnan como María Vizcárra que son número uno en voces femeninas con la Macana para mi opinión para mi humilde opinión y seguramente Encarnanillo de Cádiz hoy no eso Encarnanillo en ellos llenó el Falla con el hermano y el espectáculo pues genial pero esta noche gratis seguramente no llene y con Mariana Cornejo también lo llenó infinidad de artistas que están aquí lo han llenado lo que pasa es que es verdad que hay veces que puntualmente se pincha aún así no lo justifica es decir esa no es una razón para que todo el caudal de presupuesto vaya tan solamente para dos ciudades lo que sí quiero por último decir también es que también y esto te lo toca también a los creadores a los intérpretes y demás que hay que renovar letras no puede ser que un chaval de 20 años cante una canción de maltrato a la mujer del siglo XIX sí porque no se ha leído ni la letra sí cuando estamos hablando de buscar letras antiguas ya no solamente hay gente que cante por camarón y den hasta el mismo aliento al guitarrista muy bien Tomate si Tomate no está al lado tocando la guitarra muy bien Paco que se llama Juan el que está en la guitarra pero como se la ha aprendido por YouTube vale pero es que mucha gente no se lee ni la letra que está cantando por lo tanto yo pido que se creen letras el otro día escuché en Madrid yo estaba este fin de semana en Madrid y en Madrid por el flamenco que hay es de aquella manera bueno pues unos chavalitos jóvenes cantaron cantaron unas soleares de la M30 del túnel de la M30 que se les había quedado el coche estropeado y que no veas tú la de coches que pasaban por allí por la mañana a las 8 de la mañana y yo me quedé la verdad me encantó tendría pocas facultades de haber cantado pues seguramente menos que las de cualquiera pero el escuchar letras nuevas renueva mucho y no hay creación de letras o por lo menos no hay interés en crearlas o por lo menos lo que yo veo desde eso se cantan siempre las mismas letras y ya os digo me da mucha pena de que haya personas jóvenes que canten cosas que son que en el siglo XIX serían válidas pero que ahora mismo no son válidas como el Marta de todas las mujeres como ciertas cosas que no son válidas ¿vale? es mi opinión simplemente tú un profesional a ver buenas tardes soy José Anillo y yo quería dar mi punto de vista sobre el flamenco de Cádiz yo me quería referir a lo que estaba hablando antes Javier sobre las instituciones y sobre el tema yo creo que Cádiz todavía le queda mucho por hacer yo hablo desde lo que a mí me duele yo me llevé el año pasado el concurso nacional de Córdoba y a mí Cádiz este año no me ha dado nada eso lo único que me ofreció fue el recibimiento del Arcarde en el ayuntamiento y yo creo que un premio nacional de cante de un gaditano en la ciudad de Cádiz debería estar programado creo ¿no? y no se me ha dado nada lo único que voy a hacer y gracias a Carolina es el 20 de diciembre en la homenaje a Ardeni ¿no? no de la manera que me hubiera gustado hacerlo la verdad pero lo voy a hacer porque creo que soy merecedor de ello puesto que el Beni fue el único cantador gaditano que tiene el premio absoluto del concurso nacional de no, el absoluto que fue el sexto concurso de nacional de Córdoba y fue gaditano el único él y José Anillo ¿y el de Ciguilla? sí, pero fue el absoluto ese año fue el absoluto que se hacía absoluto todavía y claro eso es doloroso para un artista ¿no? yo soy de Cádiz yo llevo viviendo en Cádiz un año y tengo el premio nacional yo y no se reconocen ni las peñas ni las instituciones públicas yo he tenido la mala no sé si será la suerte o la mala suerte de que se hacen cosas en las peñas flamencas se hacen cosas y no se cuenta con no se ha contado conmigo por ejemplo cuando yo llevo yo llevo más de 25 años en el cante ¿no? y no se ha reconocido absolutamente nada ¿no? yo lo único que he recibido es el premio yo creo que es el más importante de cante que existe hoy en día en el flamenco y a mí me han llegado a decir que es que ya no tiene que ya no es que ya no es lo que era ¿no? me refiero a las instituciones públicas no de Cádiz me refiero por ejemplo a la Junta de Andalucía ¿no? yo llevo 10 años presentando proyectos para Flamenco Viene del Sur 10 años seguido y no he entrado nunca en la convocatoria ¿no? de Flamenco Viene del Sur este año he presentado un proyecto como decía Antonio de letras nuevas de cosas nuevas se llama Las Voces del Eco de Cantarle a José Bergamín con Belén Maya en el elenco con mi cuñado con Oscar Lago y no ha entrado tampoco en Flamenco Viene del Sur ¿qué pasa? pues no lo sé ¿que son colores políticos? pues también hay que hablar de eso también los colores políticos pues también tienen mucho que ver dentro de dentro de la cultura ¿entiendes? está haciendo mucho daño la política también en el Flamenco pues sí que se que se programa nada más que son los que son que hay amiguismo que hay que hay politiqueo pues sí claro y yo creo cuñado también me da la impresión de que ha pasado de que el el Flamenco contaba con mucho capital a finales de los 90 y al principio de los 2000 entonces claro yo creo que es normal que ahora las instituciones se vean sin ayuda porque yo creo que no se ha administrado por no decir otra palabra no se ha administrado bien y eso va desde las peñas hasta los festivales entonces ahora han dicho bueno mira arreglársela a ustedes como podáis entonces no puede ser que a un José Anillo o a una Encarna le digan mira ven a la peña a cantar por 400 euros no eso tampoco puede ser claro que no José luego hablamos de presentar Flamenco viene del sur vale si no pero si yo llevo 10 años estoy ahí para ayudar he hecho con con baile con guion sin guion con artistas invitados 10 años seguidos pero bueno aquí perdona aquí porque habemos dos representaciones del cante gaditano pero hay muchísimos artistas compañeros que están en la misma situación que están en la misma situación aquí si tú no te llamas de una manera y sigues a un color político pues no trabaja eso está clarísimo ay que ya que bueno 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 no lo puedo creer ha sido apasionante y os quiero dar las gracias a todos los que están aquí en la mesa conmigo y también el público bueno ha sido realmente yo nunca pensé que podría resultar tan tan interesante espero que estés contenta Carolina porque yo creo que esto es fruto de mucho esfuerzo por tu parte gracias a todos y que vengan a visitarme a Sevilla esperamos que hayan disfrutado de esta mesa redonda de esta mesa de debate sobre el flamenco Iberoamérica y Cádiz unidos por el flamenco nosotros solo nos resta decirles que seguiremos atendiendo a todas esas actividades del flamenco que se celebran en Cádiz con motivo de ese día del flamenco